Al principio nadie decía que Fede iba a hacer lo que hace hoy. Pensaban que no iba a poder ir a la escuela con sus otros amigos, que iba a tener que ir a una escuela especial. Fede hoy se para solo, se sienta solo, se acuesta solo, se levanta solo de la cama, va a agarrar a su andador. El andador sí tiene que subirse, no sé, a la escalera. Él se sube solo, no precisa dejar el andador abajo y sube. Y no tiene miedo, que antes tenía mucho miedo a todos esos cambios. Aceptó el andador y eso también, el aceptar el andador para nosotros era bueno. Ahora a partir de acá, él se va a ir dando cuenta, va a ir madurando, va a ir queriendo más. Él se está dando cuenta qué es las cosas que tiene que hacer, cuáles puede. Él va siempre igual un poquito más allá. Él siempre se esfuerza por querer más.